¿Cuál es el objetivo del proyecto educativo? ¿Cómo son las niñas y niños felices? Si obtienen buenos resultados, si se tienen en cuenta su opinión, si están motivados al trabajar por proyectos. Eso es como los niños van motivados a la escuela. ¿Qué niño o qué niña con ocho años no tiene ganas de descubrir el mundo? Pero si lo sentamos allí y atornillamos una silla, pues ya me contaréis. Entonces, un poco ese sería el objetivo. Y eso tampoco es una ocurrencia. La declaración de los derechos de la infancia. Esto tiene rango de ley. Es como España firmó la declaración de los derechos de la infancia, estamos obligados a su cumplimiento. ¿Por qué hay religión en la escuela? Pues porque firmó España el concordato, pues ahí tenemos la religión en la escuela. Sin embargo, firma esto y no están los derechos de la infancia en la escuela. Entonces, hay un artículo, hay un principio donde habla de la participación del alumnado, de cualquier niño o niña. Ya no estamos hablando de si tiene discapacidad o no. Estamos hablando de personas, que creo que ya quedó claro. Entonces, estamos obligados a llevarlo a la escuela. Si hablamos del proyecto TIC, pues bueno, nos consideramos escuela 2.0. Funcionamos con tabletas, pizarras digitales. Pizarras digitales que no han venido del Departamento de Educación, sino del Ayuntamiento, de la Asociación de Madres y Padres, que han solicitado subvenciones y tenemos el colegio bien dotado. Pero porque entendemos que en pleno siglo XXI, pues tenemos que tener esa herramienta en la escuela. Y los tablets, por ejemplo, lo utilizan, por aquí tenéis, desde infantil hasta sexto. Si apostamos por el proyecto TIC, pues también hacemos formación con todo el profesorado que llega. Porque esto de que llega un docente nuevo y te dice, no, yo es que no controlo las TIC. Y los de infantil, por ejemplo, no los van a utilizar. Y si no te gusta leer, ¿no vas a utilizar tu alumno y alumna en la biblioteca? Entonces, esto de la libertad de cátedra, está muy bien la Constitución, pero ¿qué ocurre? Cuando hay un proyecto educativo que apostamos por la inclusión, apostamos por las TIC o por la biblioteca, pues bueno, no se obliga a nadie, pero sí que hacemos mucha formación, pues Coral, todos los años, este año, ahora nos cambia otra vez el 60% del profesorado. Pues ya llegas hablando con Coral, Coral, te tendrá que tocar venirte un día, otra vez a convencer al profesorado nuevo. Porque es lo que os decía, aquí estáis los convencidos, pero al cole no llegan, pues cuando les cuentas todo esto, ya la gente al partido viene asustada. Pues cuando ves la página vuestra, lo que hacemos, dicen, coño, hay presencia, vamos aquí. Entonces, se trata mucho de apoyo. Para nosotros un documento importantísimo que tenemos en el centro es un plan de acogida docente. Cuando llega un interino, y así está escrito, lo primero que hace, ahora me toca a mí como director, pero cuando estaba Carolina de directora, pues le tocaba sentarse a tomar un café con el que llega, para contarle los proyectos que estamos desarrollando, pero sobre todo para ver qué puede aportar esa persona. Porque hay veces, tuvimos el caso de una interina que llegó, que era la primera vez que trabajaba como maestra, pero llevaba, no sé, como cinco o seis años de monitora de colonia en el Pirineo, el bagaje que tenía, de dinámicas de grupos, de trabajo, pues todo eso tiene que conocer qué es lo que estamos haciendo para ver en qué puede aportar. No explicamos para decir esto es lo que hay, sino decir, oye, nosotros hacemos esto, en qué puede aportar. Porque tenemos un potencial humano por parte del profesorado que hay que aprovecharlo en la escuela, ¿no? Entonces de eso se trata. Y dentro del proyecto TIP, para nosotros, importantísimo, la página web, donde damos a conocer todos los proyectos que desarrollamos. Claro, la página web está enlazada los distintos blogs que tenemos, los de convivencia, los de biblioteca. No podemos pretender que las… porque para nosotros, si difundimos es para las familias. Que sí, que ahora salimos en el país, en el mundo, voy a la televisión francesa a grabarnos. Para nosotros nos interesa salir en el periódico de la comarca, que es gratuito, y llega a la casa de todas las familias, para que vean lo que estamos haciendo. Y claro, lo que no podemos pretender es que las familias estén pendientes de los distintos blogs. Y ahora con redes sociales, que en un clic, pues ya está compartido en Facebook. Y tenemos en Facebook a todas las familias. Ya tenemos más seguidores que habitantes de las partidas, ¿no? Pero a quien nos interesa a nosotros es que si hacemos mermeladas con las niñas y niños, pues claro, cuando llega a casa, que ha hecho hoy en el cole mermeladas. ¿Cómo que mermeladas? Y las matemáticas y esto… ¿Qué concepto tienen de educación las familias? El que ellas recibieron cuando estaban en la escuela. Y todo lo que salga de ahí, pues chirría. Entonces tenemos un reto por nuestra parte, pues de informar de que todo lo que estamos haciendo curricular, que no somos antilibros de texto, pero los libros de texto los utilizamos, pues no sé, como un recurso más. No es la referencia, ¿no? ¿El proyecto de biblioteca? Bueno, pues el proyecto de biblioteca, pues tenemos grupos de lectura con las familias de leer juntos. Tenemos… Hacemos lectura por parejas, desde primero hasta sexto. Pues hacemos grupos heterogéneos. Claro, esto podéis decir, ah, ya podéis, que sois pocos y demás, que os podéis organizar. Claro, en el colegio hay 28 niños, pero en otra localidad, en Tebo, en otra localidad de Zaragoza, un colegio también de 300 o 400, hacen aparinamiento lector, en fin, que son experiencias. Si tú no quieres hacer nada, ya te buscarán la excusa para decir, no hago nada. Pero referencia hay, ¿no? Allá hablamos de, pues, de escuela inspiradora, ¿eh? Cuando se trata, lo que os decía, de copiar el modelo, que esto no es una fábrica de sillas, pero por lo menos sabéis que tanto en colegios pequeños como en colegios grandes, pues estas actividades se hacen. De hecho, esta nosotros la cogimos de un colegio grande y la adaptamos. ¿Qué nos permite eso? Que independientemente de las dificultades que tenga cada uno, pues entre ellos están haciendo tutorías para ayudarse en la lectura. Claro, con esto llevamos ya nueve años. El que está ahora en sexto, desde primero le han estado ayudando. Ya tiene asimilado, pues, cuando a él le toca hacer, aparinar a un pequeño, pues, cómo actuar y demás. Eso es un poco lo que nos da la continuidad en el tiempo. Luego tenemos maletas, mochilas viajeras que van a las casas. La maleta viajera, pues, metemos para las familias, pues, películas, juegos, libros para, pues, tanto para las familias que no saben español, pues, algo de ilustrado, pues, películas, la lengua de las mariposas. Pues, si es que esa película tiene que ver todo el mundo y, pues, venga, a ir a la maleta viajera, ¿no? Y eso va a todas las familias. Las mochilas, pues, también. Las novelares, pues, por aulas van a todas las casas. Entonces, tenemos familias, pues, eso que no tienen la competencia lectura, ¿no? Ni en su idioma materno, como puede ser la inmigrante, ni menos en español. Pero sí hay que facilitarles, pues, estos recursos. Porque eso da pie en casa, pues, a sentarse alrededor de los libros, a leer. Luego tenemos Bibliolandia, que sería nuestra biblioteca que la gestionan los propios alumnados, son los bibliotecarios. Te presentan su currículum, que el primer año, pues, claro, te dan un papelillo. Yo quiero ser bibliotecario. Y ahora tienes que ver los currículum. El año pasado, su tutora le pidieron que le explicara cómo se hacía un currículum para ser bibliotecario. Y ahí nos diferenciamos entre el que tiene dificultades y el que no. ¿Sabes? Siempre hablamos, pues, ya sabéis, el INDEL, ¿no? Para nosotros, las barreras de aprendizaje. Pues, para nosotros, vamos a eliminar todas las barreras que haya de aprendizaje. ¿Qué ocurre con esto? Pues, que, claro, alumnos que participan en sectos de mediadores de bibliotecarios pasan a los institutos y ahí se nos pierden.